¿Qué actividades tenemos para este fin de semana? Bueno, este fin de semana tenemos una actividad primordial e importante por su significado. Tenemos la festividad y conmemoración del Inti Raimi y la danza por el Día Mundial del Sur. Este evento se va a realizar el día sábado a las 1 de la tarde, a partir de la 1 hasta las 7 de la noche. En la Plaza de la Solidaridad, al costado del Banco de la Nación o al costado del Banco de Crédito. ¿Va a haber algún costo al aire libre? No, la inscripción es gratuita. Estamos coordinándolo, organizándolo con la sesión que lo preside el señor Martín Ramos. Uno de los objetivos es que se vaya aglutinando a todas las organizaciones culturales que se dedican a la danza y lo consolidando en una sesión, juntando para que se pueda hacer un trabajo más efectivo. Entonces, este fin de semana es una buena alternativa de recreación para todas las familias e invíntele a usted mismo nuevamente para este sábado. El sábado, a partir de la 1 de la tarde, invitamos a la población de Bieselador a pasar un día festivo y alegre en esta festividad y conmemoración del Inti Raimi y la danza por el Día Mundial del Sur. La Plaza de la Solidaridad a partir de la 1 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!